Ya saben, como hemos comentado en numerosas ocasiones, que hay dos formas de corregir. Consumiendo tiempo, o lo que es lo mismo, desplegando un largo movimiento lateral, o en profundidad, es decir, con fuertes caídas. Pues bien, desde octubre del pasado ejercicio, los títulos de Mediaset de España están corrigiendo las fuertes subidas que llevaron a la cotización, desde los 3,23 hasta los 9,49 euros, desplegando un amplio movimiento lateral dentro de un rango de precios comprendido entre los 7,30 euros por abajo y los 9,50 euros por arriba. No se observa ninguna señal preocupante desde el punto de vista del análisis técnico. Eso sí, podemos apreciar cómo existe una zona de control bastante clara en la directriz bajista de los últimos meses, que ahora pasa por el entorno de los 9 euros.